With nothing but bad intentions Señores, Roman Reigns Is back Roman Reigns Regresó con nueva playera Diciendo OTC Solo Roman Reigns llegó, le dio una lanza Solo Shokoa El jefe tribal is back Roman Reigns is back Roman Reigns returns Atacó a Solo Shokoa, le hizo la lanza Y hizo que Cody Rose Ganara hoy Esto es una locura total Damas y caballeros, el internet Acaba de romperse Un saludo para la Gaby por el super chat Un saludo para mi Gaby Que dejó su super chat en el chat, gracias Gaby Señores, Roman Reigns regresó Y atacó a Solo Shokoa Y Cody Rose retuvo El campeonato World Heavyweight Champion No, el campeonato indiscutible Disculpenme, el campeonato indiscutible De la WWE, Cody Rose retuvo Gracias a Roman Reigns Esto es una locura total Damas y caballeros Esto ha sorprendido a mucha gente Cody Rose sigue siendo el campeón mundial pesado Hoy en lo que viene siendo SummerSlam La bestia, Cody Rose retuvo Y esto ha dejado mucha gente Con la boca abierta Nadie se esperaba que Cody Rose Retuviera Pero si lo hizo Lo que prepara el escenario Para tener la revancha Entre Cody Rose Versus Roman Reigns Seguramente en Bash en Berlín diría yo O en Survivor Series Señores, pero Cody Rose Sigue siendo el campeón Mundial El campeonato indiscutible Disculpenme, estoy tan emocionado Estoy tan feliz Con el resultado de esta noche Yes, yes, yes Saludos para todas las personas que están conectadas The Tribal Chief Roman Reigns Returns En Spears Solo Siocoa Hoy En SummerSlam Que locura Damas y caballeros Que locura Que momento Tan loco Yes, sir Yes, sir Dejen su like Señores, activen la campana Que opinan ustedes en el chat Roman Reigns Se viene la guerra 2 del linaje Si, se viene la guerra 2 del linaje Mi hermano Yes, sir Roman Reigns Se viene la guerra 2 del linaje Y vino Salud para la Gabi Gracias Gabi Por mi Dios Y mi jefe Roman Reigns Y ellos Gracias Gabi Te quiero Te amo Gabi Te amo Roman Reigns El verdadero jefe De la tribu Acaba de regresar Hoy a WWE SummerSlam 2024 Roman Reigns Atacó A Solo Siocoa Y Cody Rose Sigue siendo Campeón Damas y caballeros Que locura Todos estamos sorprendidos Con el final De esta noche Esto ha sido un momento Loco Un momento shock Estamos sin palabras Todo el mundo Que esta conectado Aqui Gracias Gabi Te amo Gabi Te amo Ahora necesitamos Que Roman Reigns Recupere el campeonato De vuelta Señores El rey El hombre Que vino a salvar La lucha libre Roman Reigns Is back Y el hombre Vino Asegurarse Que todo Si en orden Roman Reigns Vino a salvar El wrestling Roman Reigns Vino a salvar El wrestling El hombre Que vino A asegurarse Que todo Fluya Que vino Vino a recuperar Su campeonato El final boss Roman Reigns Señores Vamos a buscar En twitter Comienzan a ver Que la gente Opina en twitter Vamos a buscar En twitter A ver la opinión De la gente En twitter Del regreso De Roman Reigns Roman Reigns Is back Este tipo Vino 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 Con ganas De ser Campeón Creanme Señores Suscríbete Prende tu like Que va a pasar Ahora Con Roman Reigns Después de aquí Señores Ustedes que están ahí Y vieron el show Deme sus opiniones En la caja de comentarios What's next Que es lo próximo Para Roman Reigns Hoy en día Díganme ustedes Díganme en el chat Que opinan ustedes En el chat Que va a pasar Ahora Próximo En la carrera De Roman Reigns El acaba de regresar Cody Rose Retuvo También Vamos a chequear El twitter Señores Vamos a chequear El twitter Un segundo Déjenme buscar WWE Señores WWE SummerSlam Está en tendencia Número uno Ahora mismo En el internet El regreso De Roman Reigns OTC Significa El original Tribal Chief El original Jefe tribal Pero en inglés Pero en inglés El original Tribal Chief Is back Estamos en twitter Estamos en twitter Viendo la opinión A ver que dice Con el regreso De Roman Reigns Oh dios mio Twitter 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 Oh my god Roman Reigns Is back The tribal chief Ataco A solo Siokoa Me voy a quitar Me voy a quitar La camiseta Me está dando calor Me voy a quitar La ropa Me está dando calor Me puedo quitar La ropa Aquí Con ustedes En vivo En directo No hay problemas Ok señores Roman Reigns Ayudó A que Cody Rose Retuviera el campeonato Vamos a ver Partes de twitter La comunidad de twitter Es muy 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 ácida A veces La comunidad de twitter Puede ser muy ácida Ok Les advierto A ustedes señores Miren aquí señores Dice aquí Unas personas En twitter Dice aquí Una persona en twitter Estamos leyendo twitter Señores Ah Ops Saludos Patentos En el chat Dice aquí Una persona en twitter Roman Reigns Ha regresado Roman Reigns Ha regresado Y es por esto Que la compa Por eso que todo el mundo Ama esta compañía Hoy en día Oh Tenemos lambagotas De Roman Reigns Encontramos El lambagotas De Roman Reigns Deja ver Deja ver The OTC Is back El original Tribal Shift Está de vuelta Damas y caballeros Otsch So Aquí tenemos Alguien El Roman Reigns Le hace una lanza Solo Sokoa Aquí tenemos Nuestro jefe tribal Está de vuelta Ok Momentos de Logan Pult Drew McIntyre Drew McIntyre Triple H Una foto con Gunter Señores The Tribal Shift Is back Solo El momento Cuando Solo Sokoa Estaba llorando Solo Sokoa Perdió su cabeza Y estaba llorando Nooo Perdii Solo Sokoa Nooo Perdii Mi campeonato Por qué Solo Sokoa Llorando El momento Cuando apareció Roman Reigns Por supuesto Mirenlo aquí La entrada El público Subiendo lo tuyo El público Este fue el público Mirenlo ahí El OTC Señores La cabra La cabra La cabra La cabra The GOAT The GOAT Is back The GOAT Is back Señores El internet Se acaba de romper Señor En Twitter Esto es una locura Total Te voy a decir A ti algo Esto es lo que Hacía falta En la WWE El GOAT Yes sir Aquí fanáticos Llorando Por lo que pasó En Somersland Con la historia Más imágenes De Roman Reigns En su regreso El real Tribal Chief Is back El verdadero Jefe tribal Está de vuelta Ay papá Ay papá El verdadero Tribal Chief Is back Ay Dios mío Esas palabras Nada más decir Esas palabras El verdadero Jefe tribal Está de vuelta Me pica La carne La piel Dios mío Estoy leyendo El chat Estoy leyendo El chat Deja ver Que dice el chat Que dice el chat Saludos amigos Axel Roman Reigns Roma Tonga Tonga Reigns Angel Se los dije Que Judgement Day Se iba a traicionar Así que amigos Axel De GOAT Solo se ocupa Así que amigos Ricardo Ellos ahora si Lo que venimos Así que Axel El que va a retirar A John Cena Es Roman Reigns Es aquí Bron Breaker Ey yo Quiero darle fuerte Aquí a Toaza Ja 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 Señores Damas y caballeros El GOAT The GOAT Is back Voy a seguir mostrando Más de Twitter Deme un segundo Voy a mostrar más de Twitter En un segundo Deme un momento Señores The GOAT Roman Reigns Is back Digan lo que digan El tipo vino a poner Orden En el mundo Del Wrestling El orden Que hacía falta Hace mucho tiempo atrás Roman Reigns Vino a asegurarse De que el futuro Del linaje Sea bueno Roman Reigns No estaba feliz Con lo que solo Socoa estaba haciendo Roman Reigns No estaba feliz Con lo que solo Socoa estaba haciendo Vamos a seguir Seguido viendo Viendo partes Vamos a seguir Señores Viendo Imágenes De Twitter Ahora que más Encontramos aquí El público de Twitter Se expresa hoy Con el hashtag We won Roman Reigns Estamos buscando Pat McAfee También puso Un mensaje En Twitter Miren lo que puso Pat McAfee Ahí en Twitter Nuestro Tribal Shift Está de vuelta El momento Cuando Liv Morgan Besó a Dominic Dice aquí Roman Reigns Le da una lanza Solo Socoa El momento Cuando Drew McAfee Fue atacado Aquí está el momento De Roman Reigns Ahí está el momento Del perrito De Cody Rhodes El faraón 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 Faraoncito Señor el internet Está contento Yo te voy a decir algo El internet Está feliz Con el regreso De Roman Reigns Creo que el internet Si Roman Reigns Se fue por un tiempo Y ahora regresó Pero algo que tenemos Que decir Todo aquí en común Todo aquí en común Tenemos que decir La verdad Los fanáticos Están Muy felices Con el comeback De Roman Reigns Porque Roman Reigns Era extrañado Diga la verdad Seamos sinceros Roman Reigns Es muy extrañado Solo Socoa Hizo lo que podía Con lo que le dieron Solo Socoa No podía reemplazar A Roman Reigns Nunca Nunca lo va a poder hacer Pero 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 Hacía falta Roman Reigns Digan lo que digan Roman Reigns Hacía falta Y ahora tenemos que ver La post conferencia Vamos a ver lo que dicen En la post conferencia Triple H Y los muchachos Porque ahora se va a poner Interesante Ahora esto Con Con lo que van a decir Con los periodistas Le van a hacer preguntas A Triple H Y a luchadores Dame a chequear A ver Señor Vamos a chequear La post conferencia En 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 el canal de YouTube De la WWE A ver que dicen Los muchachos Señores The final boss Is back El verdadero Final boss El verdadero jefe tribal Is back Señor Vamos a quitar esta camiseta Que van dando calorcito ya Hasta me dio calor Ahora todo el mundo Diciendo en las redes sociales OTC OTC Esta palabra Se va a ir En tendencia mundial Hoy La palabra OTC El original Final boss Esta palabra Se va a ir En tendencia mundial Y va a estar interesante Ver que van Que Cuáles son los planes Para Roman Reigns Guerrear con el linaje O enfrentarse a Cody Rose primero Tú me entiendes Cuál es el Cuál es el verdadero La verdadera intención Todavía no he hablado Triple H En eso Cuál es la verdadera intención De todo esto Esa es mi pregunta Para ustedes en el chat Será para que Roman Tú me entiendes Se enfoque en Solo Sokoa primero O O Roman Se va a enfocar en Cody Rose primero Saludos amigo Jesús Como estas Jesús Señor de los cielos Hola Buenas noches Como estas Bendiciones Seguimos amigo Axel The final boss Blockbuster Seguimos Trojan Force Lo mejor fue que Partieron en dos A solo Se va en el chat Ellos hacen una encuesta Saludos Gracias a toda la gente Que ha dejado su like Vamos a una encuesta De que quiere la encuesta Mi hermano Se va Dígame Saludos para Ricardo Juan Camilo Saludos a todos los muchachos Que están en el chat Y donde esta Jimmy Donde esta Jimmy En este problema Tú me entiendes Cuando va a aparecer Jimmy En este problema Que esta aquí Y será que va a pasar Con Jey Uso También Gunter También Aquí pasó mucho Pasó mucha cosa Hoy Y Gunter Por fin Nuevo campeón mundial Pesado Lo que mucha gente Quería ver Ver la caída También de Judgment Day Y ahora Dime tú Ok Se va La encuesta Va a ser sobre Roman Reigns Ok Vamos a poner señores Que va a ser Que va a pasar Con Roman Reigns Veamos la encuesta Que es lo próximo Para Roman Reigns Número uno Guerra civil Guerra con linaje O Guerra civil Con linaje O Cody Rose Versus Roman Reigns En Berlín A ver A ver Que dicen ustedes Ustedes son Lo que mandan Aquí Quiero escuchar Sus voces Quiero escuchar Gracias a toda la gente Que se ha suscrito Gracias a la gente Que ha dejado su like Estamos rompiendo Records Por eso Por eso que a mi me gusta Por eso que a mi me encanta SummerSlam SummerSlam Son Pay Per View Grandes Grande Hay mucha cosa Hay mucha acción También LA Knight El nuevo campeón De Estados Unidos Recuerden eso Digamos Hay muchas cosas Que están pasando Aquí señores A la misma vez Señores Ok Estamos aquí En la postconferencia Y tenemos a LA Knight Yeah Seguir Oficina de Trabajos Culturales Amigo Amigo Axe En el chat Se lo botan En el chat LA Knight LA Knight Is here En la postconferencia We want Te quiero a todos En el chat Sobre Elena Que están hablando Sobre su victoria Y como se siente Así que en el chat Un 56% Dice que Roman Reigns Debería tener Una guerra civil Primero So tú quieres Que Roman Reigns Ten una guerra civil Primero Y después Enfrente a Cody Ross Que se encargue De su grupo Me gusta tu idea Me gusta tu idea Me gusta tu idea Así que Main Event Jey Uso Vino La Cobra Por todo Porque atacó A Paul Heyman Exactamente Exactamente Estoy contigo Mi hermano Estoy contigo Roman Reigns Vino Porque Solo se ocasiona Se metió Con Solo se ocasiona Se metió Con Paul Heyman Tu ves Ese problema Solo Sokova Se metió Con la persona Que no debió De meterse Y cometió Un error Muy grande Solo Sokova Un error Muy grande Se que Eduardo Sería una guerra civil Entre familias Y después Buscar el título Ese amigo En el chat Eduardo Estoy contigo Mi hermano Yo creo que estoy Con usted Estoy contigo Mi hermano Estoy contigo Creo que La guerra civil Viene primero Y enfrenta A su familia Y después Que enfrenta A su familia Se enfrenta A Cody Rose Que locura Señores Y ahora señores LA9 Nuevo campeón De Estados Unidos LA9 Por fin Así que mi amigo Ricardo Y efectivamente No Pegué Ninguna predicción Ricardo Te jodiste Te jodiste Ya va a empezar El preparar El camino Para Basomania Oh Verdad que si Para ese tiempo Va a estar Muy interesante 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 El jefe tribal Llegó fuerte El tipo estaba En el gimnasio El tipo estaba En el gimnasio El jefe tribal Estaba en el gimnasio No pueden negarlo Usted De eso El Roman Reigns Estaba Fuerte 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 Salud Salud En el chat Activo Señores Cuál es su calificación Del show Señores Ustedes que lo vieron En el chat Usualmente me gusta Me gusta Preguntar estas preguntas Para ver Donde estaba La mente De ustedes Donde estaba La mente De ustedes Cuanto Ustedes califican A este evento Yo le doy 10 de 10 10 de 10 10 de 10 10 de 10 Para mí Un show Esto fue el show Perfecto Damas y caballeros El show Perfecto Esta es una Esta es una De las mejores Eras Del wrestling Tú tienes Muchos buenos Luchadores Hoy en día Tú tienes Mucho Mucho Tú tienes Una mezcla De los De los viejos Luchadores De antes Los mejores De antes Los Randy Orton Los John Sinas Y los otros Hay una Mecla De ambos Luchadores Ambos Generaciones Eso Es importante Me gusta Me gusta Hay una Mecla De dos Generaciones Aquí Así que En el chat No sirvieron Las fumadas Dice Ricardo No te sirvieron Para la fumada Este Aquí Seba Este Eduardo Yo le doy 10 de 10 Al físico De Roman Reigns Amigo Eduardo Ricardo Yo califico Esto es un 8 Dice Ricardo Esto le doy Un 8 Ricardo Y Seba Le ha dado Un 9 Yo le doy Un 10 Eduardo Yo también Le doy Un 10 De 10 Me encantó Y dice Aquí El team Son de Roman Reigns Es el de Wrestlemania Que usó En su Entrada Uhhh Interesante De verdad De verdad Que si Wow Roman Reigns Roman Reigns Utilizó Su propia Música Su entrada Del evento De Wrestlemania Interesante Dice Seba Tenemos Más de 5 Hora En el Directo Si Seba Un directo Esto fue Un directo Especial Hoy Yo sabía Que hoy Iba a ser Un directo Especial Por eso Yo le dije Hay que darle Hay que darle Duro Hay que darle Hay que darle Duro A esto Se lo doy Un 9.8 Estuvo bueno El show Estuvo bueno Yo le doy Un 10 Estuvo perfecto Me sorprendieron Cambiaron los títulos Cuando había que cambiarlo Hicieron todas las cosas Importantes Eso es lo bueno Hicieron todos los pasos Importantes Cuando había que cambiado El título Lo cambiaron No No se Lo hicieron bien Hay que dársela Así que amigo Axel El SummerSlam Fue el mejor Que el año pasado Este SummerSlam Fue el mejor Que el año pasado Si Este SummerSlam Fue mucho mejor Que el año pasado Buen punto Axel Seba Si Seba Tenemos casi 30.000 visitas En este en vivo Yo ahora mismo Lo voy a decir A ustedes Este en vivo Tiene más de 30.000 visitas Creo que es uno de los directos Más visto En los últimos años Sigue en el chat Main Event de uso De Roman Reigns Es de El Team Song Es de ese amigo Main Event de uso El Team Song La música que usó De Roman Reigns Es de Barcelona 40 Con 18 entradas Todo el mundo Señores En las redes sociales Poniendo OTC 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 Es el original Tribal Shift Esa palabra Se va a ir Se va a ir Tendencia mundial Esa palabra Se va a ir Tendencia mundial So Wow So Esta mañana Cuando yo me levanté El canal además tenía 2.000 visitas En las últimas 48 horas Ahora estamos terminando Con casi 40.000 visitas En un día Hey Gracias a ustedes Gracias a ustedes señores Esto fue un streaming Entretenido Un streaming Me lo gocé Ustedes todos comentaron Todos participaron Esto fue un streaming Legendario Como los viejos tiempos Cuando yo empezaba Empecé Se aquí El año pasado Se aquí Axel El año pasado Tuvo un final Tan Soporifero Soporifero Se aquí Axel Y Drew McIntyre ¿En qué quedaron? Básicamente Drew McIntyre Ganó Drew McIntyre Ganó Es aquí Amigos Seba En el chat Digo si Axel Organización Territorial Colombia OTC El diastre Bro Meneven Dice Roman Reigns Vino en buena Condición Y mamado Si Papá Vino mamadísimo Vino mamadísimo Bro Roman Reigns Vino Bro El tipo Vino Shhh Man El tipo Vino fuerte El tipo Vino Fuertísimo Ese Roman Reigns Vino Vino más fuerte Que nunca Roman Reigns Vino preparado Para tener Su próxima Movida Su próximo Objetivo ¿No? Básicamente Roman Reigns Es tener Posiblemente Una guerra Civil Posiblemente El próximo Objetivo De Roman Reigns Es tener Una guerra Ok señores Tenemos a Cody Ross Aquí En la mesa De entrevista Aquí Cody Ross En la post Conferencia Les preguntaron Sobre el perro A Cody Ross El perrito Que tiene Dice que Perro Tiene Trece Años Básicamente Está hablando Sobre su perro Cuando tiene Momentos Difíciles El El Utiliza Su perro Dice que Su perro Se senta Con él Cuando Tiene Momentos Difíciles Y lo Ayuda Por Cesar Sé Que El perro Es el El Animal Es el Mejor Amigo Del Hombre El Perro Si Seba Streaming Como Los Viejos Tiempos Ya Por fin Youtube Me Está Empujando La Cosa Como Tiene Que Ser ¿Tú Me Entiendes Youtube Estaba Medio Agarradito Con Por Fin Youtube Está Empujando Los Videos Sabe Que Importante De Emanuel Vidal Dímelo Emanuel Como Lo Viste Como Lo Viste Emanuel Te Gusto Como Como Estamos Como Estaba Emanuel Dime Tu Opinion Emanuel Técnicamente Técnicamente Roman Reigns Le dio La Asistencia Roman Reigns Le dio La Asistencia A Cody Rose De Anoche Cody Rose Dice Que Los Combates Del Linaje Son Sus Combates Favoritos Él Ha Ganado Los Dos Combates Que Tenido Que Le Gusta Es Combate Sabe Que No Tiene Autoridad Para Elegir Su Combate Pero Le Gusta Su Combate Emanuel Que Película Dime La Película Te Gusto La Película Te Gusto El Regreso Del Jefe Trip Emanuel Dime Si O No Ahora Si Smackdown Va a Revivirse Mi amigo Ricardo En El Chat Estoy Contigo Bro Smackdown Necesitaba Hacía Falta El Jefe De Ibai Regresa Que Locura Que Locura Se Que Curio Está Feliz Con Este Final Revivió La Lucha Líder Por Fin Si Que Regreso Icónico Que Regreso Icónico Señores Que Regreso Del Jefe Tribal El Mejor Regreso Del Jefe Tribal Y Ahora Romero Necesita Recuperar Romero Necesita Recuperar El Campeonato Cody Suelta Ese Campeonato Ese Aquí Eyo Ahora Va Regresar Edge A Poner Orden En El Día Del Juicio Ah No Edge Edge Está En EW Papi Edge Está En EW Yo No Creo Que Edge Va Regresar Yo No Creo Que Edge Regrese Edge Está En EW Tranquilo Con Tony Khan A Le Guta Le Guta Estar Con Tony Khan Dice Que Tony Khan Lo Trata Bien Le Hicieron A Cody Rose La Pregunta De Que Cual Los Próximos Para Cody Rose Y Cody Rose Dice Que Roman Rinton Está Pactado Por Una Revancha Cody Rose Dice Que Tiene Miedo De Que Enfrentaste Roman Reigns Otra Vez Porque No Saben Que Socorio Se Tiene Miedo A Roman Reigns Señores Señores Que Gran Regreso Manuel La Traición De Dominic Misterio Y La Traición De 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 Finn Beller Man Que Amigo Pedro Activo Roman Reigns Vino a Por En el Orden Si Pedro Se Se Mane Ben Juso La Rosa de Guadalupe nos iluminó Con el regreso de Roman Reigns El verdadero jefe de rival Bien dicho, me han dicho hermano Creo que ahora De aquí, Cody Rose tiene que enfrentarse a Roman Reigns Pero la pregunta es ¿Pierde Cody o gana Roman? Tuve, esa es la próxima pregunta Retiene Roman, le gana Roman o retiene Cody Esa va a ser la próxima Estrategia Pasaron más de 100 personas Para el regreso de Roman Reigns Humildemente, brother, humildemente Estamos aquí, tranquilos El level rival le tenía que regresar Y lo hizo Y se hace va Cody vs Roman La parte 3 Pero ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? Cody o Roman Y se le ha con con Tendon stick Right the wrong Ahead Y Roe banners The competition Further there You can really tell Cody's desperate Not to lose control Of this match Again at this point Solo Making sure His opponent Knows what his Intentions are Que dice el chat, que dice el chat, que dice el chat Oye lo que dice Cody Rose Oye los luchadores Oye lo que dice Cody Rose Que hoy le mandaron un mensaje de texto A todos los luchadores Dejándoles sabiendo cuáles leyendas iban a estar En el show hoy Y Le dejaron un pequeño párrafo Explicando quién es la leyenda Y le dijeron que vayan a conocer la leyenda Y que le digan gracias a las leyendas Fue como una lista que le mandaron a todos los luchadores Para que Señores, jefe Tribal is back Señores, voy a dormir, señores Voy a descansar Gracias a todos por estar aquí, señores Ha sido un placer compartir con ustedes Son seis horas de streaming Ya, ya, ya Hasta aquí llegamos Vamos a hacer más streaming así largo en los pay-per-views Para hacerle provecho Vamos a hacer más streaming así largo en los pay-per-views